Soy forastero de la tierra y como el toro me firmo al suelo cuando me quieren atropellar y cuando en sueño levanto el vuelo mi vuelo es manso como el chacal canto mi canto brillos de luna y el silbo dulce del pajonal en mi vestido desde mi cuña soy forastero de la tierra en mi guitarra la cuerda tiembla la ligo templada para cantar no es condonado bajo el ponchillo y es siempre franco caminar pero prevengo ya que la ofensa porque el insulto no se aguanta y porque el vino de mi cuchillo tiene veneno de cara a todos tengo por mis amigos, a todos voy a respetar griten paisanos, griten conmigo, viva la paz